Iniciando la primera semana del mes de mayo, la Secretaría de Movilidad y Transporte que dirige Aquiles Espinosa García amedrentó nuevamente a otro conductor de Uber, luego de que este atendió un servicio con una ruta inicial desde la colonia Laguitos y que según concluiría en la colonia Potrero Mirador, ubicada en la zona sur de la capital chiapaneca. Cuando llegué aquí a esta calle que es cerrada, no se quería bajar, entonces porque estaba llamando que ya habíamos llegado ahí. Entonces ya se acercaron estas personas y se bajaron de un vehículo sin placas, cuatro supuestos judiciales, quiero pensar que son judiciales del Estado, creo yo, de la Fiscalía, a lo cual me pidieron que yo descendiera del vehículo y le dije no puedo descender. Asegura que dicha detención se llevó a cabo arbitrariamente y hoy, más que nunca, teme por su integridad. Entonces yo me aseguré dentro del vehículo y se molestaron porque no me voy a bajar o dígame por qué, ¿Por qué me están bajando? Para que yo pueda proceder y bajarme. O que llame a mi abogado, me dijeron, no te vamos a decir te bajas o te bajo. Entonces en eso sacó su arma y me encañonaron. Cortó cartucho y me puso la pistola. Cortó cartucho y lo encañonaron. Así es, el judiciario. Estaban arriba de un vehículo que no estaba identificado. Así es. Ok, sin placas, sin rótulo de nada. No me dejaron grabar, no me dejaron hacer nada, me intimidaron. ¿Usted vio la detención de este chofer de Uber? Sí, aquí fue, todo fue aquí, en este tramo, porque yo estoy ahí arriba de mi casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Usted vio que lo hayan encañonado? Los otros que vinieron sí lo encañonaron al señor. ¿Usted lo vio? Cortaron cartucho, sí. Cortaron cartucho y lo encañonaron al pobre señor de Uber. El señor está trabajando para llevar un plato de comida. O sea, no es justo que el gobierno haga todo esto, lo amenazan de muerte si él demanda. Yo voy a hablar con mi abogado para ver si procedo legalmente, porque sí fui amenazado. Sí. Entonces estoy amenazado. ¿Tiene por su integridad? Sí. ¿Responsabiliza a alguien? Pues, caray, ¿a quién puedo responsabilizar? No tengo nombres, no tengo datos, no tengo... O sea, no sé si son oficiales, si no lo son, o si son gente pagada nada más por alguna persona y que, porque en sí me tienen totalmente identificado. Ajá. Entonces me intimidaron el hecho de que si procedo o algo... Claro. Aristeo Acevedo solicitó el apoyo de otros socios de la plataforma digital, quienes acudieron inmediatamente. Sin embargo, al lugar arribaron no solo sus compañeros, sino también elementos de seguridad municipal, además de conductores de taxis, quienes arremetieron contra los agraviados. Estaron a traer taxistas, no sé para qué. Vino un sitio de taxis, trae taxis sin, vino aquí con mucha gente. Y pues, como tú lo podrás ver, es completamente planeado, ¿no? Lo único que le pedimos es que venga ahorita el secretario de movilidad a hablar con nosotros, porque tenemos derechos, porque siempre que hay una detención nos avientan a la policía de forma arbitraria. Y no debe ser así, porque nosotros tenemos las 10 huellas en la Procuraduría. ¿Ellos quiénes? Tienen también en la Hacienda, claro que sí, señor. Nosotros en la Procuraduría. Es lo mismo. Todos, todos tenemos lo mismo. Luego de una hora de dimes y diretes, se hizo presente el delegado metropolitano de la Secretaría de Movilidad y Transporte, quien supuestamente llegó a mediar la situación, la cual se tornó más agresiva. ¿Por qué detienen arbitrariamente? Porque no puede prestar un servicio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Oiga, con uso de armas, es así, con uso de las armas, denunciaron que fue encañonado la persona que fue detenida. ¿Fue encañonado? Sí, fue encañonado. Ahí está. Oiga, la Secretaría de Transporte tiene los nombres de las personas que vinieron a hacer la detención. ¿Quiénes son las personas que hicieron la detención al señor? Son secretarios de la Secretaría de Transporte. ¿Cuáles son los ángeles? Miren, hasta, miren, no les viento. Aquí metieron, aquí metieron el café. Ahí metieron. Déjennos trabajar con una chingada, déjennos trabajar porque no soy delincuente y si mi carro se va a perder que se pierda, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias y hago responsable a la Secretaría de Movilidad y Transporte si a mí me pasa algo. Porque fui amenazado por esos changos que me bajaron a punta de pistola, que me iban a matar si yo denunciaba. Vecinos de la colonia Potrero Mirador incluso apoyaban a los conductores de Uber y dieron un ultimátum a las autoridades para solucionar el conflicto. Pues si no se soluciona, pues vamos a empezar a ver qué hacemos a manera que ya se vayan los vehículos, pero ellos tienen la solución en las manos. Ante la presión de los conductores de Uber, de los vecinos y de los propios medios de comunicación, Patatucha Ayala se vio obligado a comunicarse con sus superiores, quienes aceptaron que se liberara la unidad detenida. Yo me comprometo a hablar con mis superiores para que hagan una mesa y lo reciban, una comitiva, para que el secretario de Cine, para que se tenga el tema. Una vez que tengamos el tema, mientras se da el diálogo, yo me comprometo a no detenernos. En esta ocasión, Uber ganó, aunque esto apenas es una de las tantas batallas que han tenido que lidiar desde que la Secretaría de Movilidad y Transporte inició una persecución en su contra desde hace varios meses. Exactamente, él es el sustento de la familia, de mis hijos, es una persona enferma también, entonces necesitamos trabajar, todos trabajamos porque necesitamos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.